Pues que onda gente, estamos de nuevo aquí Sé que me he tardado demasiado en subir este... Cualquier pendejada Ya llevo casi un mes, pero yo si no me equivoco Y el motivo es porque pues hay pinche trabajo Hay que trabajar, tengo trabajo Y aparte de mi trabajo Pues estoy trabajando en otra cosa, en unas cositas Que ahorita les voy a enseñar de que se trata Pero este... Pues este video es para enseñarles algo que acabo de terminar O algo que acabo de modificar Y este... Y espero les gusta, a ver que dicen Sé que mucha gente ya saben de que se trata O sea, ya saben de que se trata Porque hay gente que me sigue en mis páginas de Facebook Y saben de que... O sea, que estoy haciendo Este... Pues acabo de hacer algo Y es una perilla, un pomo O un shifter O sea, lo que es la cabeza, la pata de cabra Pues sí, un pomo de transmisión De Eton Fuller Ya sea Kenworth o Freyliner No sé cuál otro lo tenga Me imagino que también lo tiene Peterbilt No lo sé La original Y este... Y pues sí Ya saben que el pomo viene pues de 10 Que trae una uña enfrente Viene el de 13 Viene el de 15 Y viene pues el 18 ¿No? Y traen su selector y su convertidor Y... Y me di a la tarea de... De ver de qué manera yo puedo Adaptar ese pomo O esa pata de cabra Este... Para que funcione con el American Truck Simulator Y con el Eurotruck Simulator Y finalmente lo logré Lo logré Y... Ayer estaba yo probando en el simulador En mi simulador Y la verdad es que Es una... Es una chingonería Mucho mejor que lo que hice antes Mucho mejor Aunque hacen la misma función Tanto la... La... El pomo que hice yo antes Que fue el cromado Al de ahora que es el original O sea, uno real Pero la sensación es... Es única Es... Es como si realmente Ahora si estuviera yo en un camión Aunque no estoy en ningún camión Pero este... Pues es tratar de simular ¿No? Con el simulador que tengo Pues es tratar de... De simular esta sensación ¿No? De que estás en un camión Y estás tocando una... Pues una... Una palanca real ¿No? Y la sensación Que me da con esa madre O sea, es... Muy buena Y de lo que estoy hablando Pues es esta madre de aquí Es esta... Es esta... Este pomo O esta pata de cabra Como le digan ustedes Que... Pues es una... Un Aiton Fuller De 13 Lo ven Tiene su botón rojo Tiene el selector Convertidor Los dos funcionan exactamente Como en la realidad O sea, no tiene modificación De que... Suene diferente De que trabaje diferente Los botones no están sueltos O sea, están completamente rígidos Ustedes oyen el click O sea, lo pueden tratar Como si fuera... Sus calzones O sea... Y esto está... Más rígido que... Que cualquier otra cosa Y... Por la parte de abajo De esto sale Un cable... Un cable USB Como ven Ahí se ve el cable USB Que lo tengo conectado Ahora mismo a la computadora Que ahora que yo desconecte el cable Va... Va a sonar un... Un click click Como ven ahí Acaba de sonar el click link Que se acaba de desconectar ¿No? Y esto Es como... Así es como viene Aquí yo... Lo estoy enrollando Y esto queda de esta manera Tiene... Pues es la... El pomo Tiene el cable Y termina su cable USB Así es como viene Simplemente pues es conectar su... Su cable USB a la computadora Y listo Y esto pues está... Como les digo No tiene... No tiene ningún chip En la parte de afuera No tiene absolutamente ningún cable de afuera Todo está original Todo está exactamente igual Simplemente nada más sale ese cable Este cable negro Que es el cable USB Y... Ustedes lo pueden estirar Lo pueden doblar O sea... Eso vale madre Lo pueden doblar Y... Y simplemente es conectado a la computadora No pasa nada Y cuando yo digo de chips Es que... No tiene ningún chip En la parte de afuera O sea... No tiene absolutamente Nada en la parte de afuera Nada que se dañe Nada que tienes que tratar con delicadeza Porque... Viene su... También su cover Viene su cover Se mete el cable Se jala el cable Y pues se pone... Y así es como queda Así es como queda Sale el cable por aquí Así es como queda Ya saben que lleva un tornillo de este lado Y lleva otro tornillo de este lado Y así es como queda Y no hay ningún problema O sea... Esto se puede tratar Como si quisieran romperlo Que no le va a pasar Absolutamente nada Y así es como queda Así es como queda Con su cable USB Que esto nada más se va a la computadora Este... Ustedes se van a decir Bueno ¿Esto cómo funciona? Esto Esto funciona El caso de esto es que Yo estoy mostrando esto Porque lo quiero vender O lo voy a vender Voy a empezar a vender esto Esta es la primera Que yo he hecho Y esta es la que me voy a quedar yo Esto lo estoy haciendo Para que ustedes vean El proyecto que estoy haciendo No nada más es este Son más cosas que voy a vender Son cinco cosas La primera es esta La segunda es que voy a hacer una caja Con interruptores de colores Para que los conecten directamente a su computadora Y pueden usar esa caja con botones Para asignar su motor de arranque Esa caja que voy a hacer Va a tener un switch también Va a ser una caja de plástico Con sus botones Va a tener una llave Va a tener que meter una llave Para poder arrancar el camión O lo que sea Y se va a ver chulo Simplemente es lo mismo Va a ser lo mismo con su cable USB Se conecta y listo Ya ustedes en el juego Asignarían sus botones Como ustedes lo quieran Asignan su arrancador Que va a ser con llave Y voy a hacer otro parecido igual Con la misma caja Pero más grande Y le voy a asignar también unos relojes Para que se muevan Cuando estén en el juego Ya reedito También ya con cable USB No tienen que conectar cables Ni madres Nada de eso Simplemente su cable USB Y todo está configurado Y lo asignan nada más En su En su Lo asignan nada más En su juego Y entre otras cosas Voy a traer más O sea Yo ahorita me estoy preparando Tengo que adquirir Las cosas Para poder hacer Todo el desmadre Y más adelante Ya este Pues voy a ir sacando videos Y enseñando como trabaja Pues Para ver si ustedes se animan Y si quieren Algo Hay algún Proyecto mío Pues se animan a comprarlo Y Y más nada Pero por el momento Pues es la Es el pomo Nada más Que Que quiero mostrarles Que esto funciona O sea Funciona Perfectamente bien Sin ningún problema Y este Como les digo Pues no tiene No tiene ningún Chip Ni nada que se dañe O sea Ustedes lo pueden tratar Como se le pegue la gana Y no se va a joder Para nada Y este Pero bueno Ustedes se han de preguntar Como carajo funciona Yo por el momento Este Lo que voy a hacer es Como estoy aquí En mi habitación Y no estoy en el simulador Este Por el momento Lo que voy a hacer es Mostrarles aquí Que estos dos botones Los vamos O los voy a asignar En el juego Para que vean que esto funciona No voy a poder probarlo aquí Aquí mismo ahora Porque Necesito pues La palanca Porque No tengo cambio en H Tengo secuencial aquí Porque yo uso Un control de Xbox 360 inalámbrico Entonces no puedo No van a ver O no puedo enseñar aquí En este momento Como carajo Cuando el cloche Y todo eso Pero les voy a enseñar Que esto se asigna Y como Y como se tiene que asignar Pues esto Entonces yo lo que voy a hacer Es conectar El cable OCB De la Del pomo Como ven Ahí se va Clink Porque está detectando La La Verilla O el pomo Esto va de esta manera Así Y una vez eso Ustedes conecten su cable USB Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos al Al juego Voy a entrar al juego Vamos a dejar que entre Ya como vieron Acabo de conectar Pues el cable USB Primero Primero conectan su cable USB A la computadora Ya una vez conectado A ustedes les va a parecer así Normal Como a todo mundo Tienen sus perfiles Tienen su perfil Tienen sus mods Y lo que sea Esto funciona Si tienen mods Si no tienen mods Si el juego es original Si el juego no es original Esto funciona Exactamente igual Ya una vez aquí Pues escogemos cualquiera de estos Voy a escoger este perfil Que tengo aquí Vamos a darle continuar Ya una vez estando aquí Nosotros vamos a ir A opciones Pero antes de todo Si ustedes tienen Su volante G27 O Truss Master O cualquier otro volante Es lo mismo Funciona igual Esto Esto de aquí Es independiente Del G27 Dependiente O sea Es independiente De un volante Es independiente De un control X-Bag 360 Es independiente Es independiente De cualquier otro controlador Que tengan en su computadora No tiene que ver Que si se va a desconfigurar Nada de eso Y si ustedes conectan Esto a lo mejor van a pensar Es que se me va a desconfigurar Mi volante O mi La configuración que tengo No va a pasar nada de eso Porque esto es independiente Pero bueno Ya una vez estando aquí Nosotros nos vamos a ir A opciones Vamos a ir a opciones Y vamos a ir a controles Una vez en controles A ustedes aquí Les va a aparecer Si ustedes tienen su G27 Bueno pues les va a aparecer aquí Que tienen Logitech G27 Si ustedes juegan con teclado Bueno pues Nada más va a salir el teclado Si ustedes juegan con otro volante Bueno pues les va a salir el hombre El nombre Perdón De aquí en la primera No lo muevan absolutamente nada Eso se queda tal y como está Únicamente van a ir abajo Aquí donde dice ninguno Le van a dar ahí Y ustedes aquí Van a ver que pues está Lo que ustedes están conectados Y aquí les va a aparecer USB Gamepad USB Gamepad Ese USB Gamepad Es esto Es esto Ustedes le van a dar clic izquierdo A USB Gamepad Y una vez asignado Se tienen que ir para abajo En la parte de abajo Y como ven aquí está Todo el desmadre de Cambio 1 Cambio 2 Y etc ¿No? El rango Que si cambio en H Que si Atom Fuller 18 Y todo el desmadre Ya eso ustedes lo configuran Como quieran Pero ustedes se tienen que ir aquí A donde dice Selector Palanca Cambios 1 Aquí le vamos a dar clic izquierdo Y nosotros vamos a asignar O van a asignar Cualquiera de los dos Que ustedes quieran Yo en mi caso voy a asignar Este de aquí Y como ven Ahí ya se asignó ¿Ok? Vamos a ir al selector palanca De cambios 2 Y vamos a asignar el que sigue Listo Ahí ya se asignaron los dos Y hasta ahí llega el trabajo De ahí Ustedes se salen Ya lo tenemos asignado Ya se asignó Y pues ya ustedes se ponen a jugar Sin ningún problema Arrancan su camión Y pues si tienen su palanca Pues ya simplemente Van haciendo los cambios A mi en este momento Yo por ejemplo Voy a Yo por ejemplo Como yo estoy usando Un control de Xbox 360 Aquí yo tengo los cambios Si se fijan en la parte de arriba Ahí se va cambiando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo llego hasta 10 Porque esa es la transmisión Que yo uso Este Le doy para atrás Y así es como lo tengo configurado Con el control Lógico que aquí No puedo utilizar esto Porque yo no tengo palanca Aquí en la habitación Yo no tengo volante Entonces para eso Necesito ponerlo en cambio en H Y todo eso Entonces Eso se lo voy a mostrar Más adelante En otro video Ya con el simulador Para que vean Que esto funciona Pero bastante bien Pero como vieron Pues ya asignamos Tanto el selector Y el convertidor O sea funciona exactamente bien Este Otra cosa también Ustedes se van a preguntar Como carajo Yo voy a A poner esto O atornillarlo A mi palanca Esto sirve para G27 Y Thrustmaster Y cualquier otro Yo estoy trabajando Ahorita todavía En esto Ya termine Pues esto Y esto funciona Exactamente bien Sin ningún problema Pero en la parte de aquí Cuando yo empiece A vender esto Y a enviar Esto va a tener Incluido Es como un Un perno O un tubo de aluminio Para que no pese Que se va a enroscar Y va a tener una tuerca Para que cuando ustedes Le den vuelta A su pomo Les quede de esta manera Y simplemente ustedes Dan la vuelta A la tuerca Que va a traer Para que quede fija Y firme En una sola posición Para que no les quede Chueca Y esa misma extensión Que es un tubo de aluminio Va a tener un orificio Supongamos que mi dedo Es el El perno De la palanca G27 Que va a estar así Pues ustedes van a venir Y lo van a meter ahí Y una vez metido Ese mismo perno Va a tener dos tornillos De allen key Que lo van a apretar Para que se quede fijo Con su palanca G27 O Thrustmaster El Thrustmaster Es diferente Porque tiene rosca O tiene cuerda Que eso se va a atornillar Pero va a ser la misma función O sea Es algo tan simple Y tan sencillo Que ustedes cuando Adquieran esto O lo tengan en sus manos Simplemente es Meterlo Atornillarlo Atornillar los tornillos Y más nada Asignan sus botones Como ahora mismo Acaban de ver Y eso es todo No tienen que salirse Del juego Para meter códigos No tienen que estar Descargando software No tienen que estar Descargando drivers No tienen que Que estar haciendo Tanto disparate Ni estar buscando Que si me falta algo Nada de eso Es simplemente Tener su palanca La atornillan Conectan su cable USB Entran al juego Se van a opciones Se van a controles Y ahí Este en controles Van a asignar Su USB Gamepad Se van para abajo Seleccionan cambios 1 Seleccionan Seleccionan cambios 2 Seleccionan Y no hay nada que hacer Simplemente es eso No tienen que salir Del juego Ni poner que códigos Ni que cambiar Al control No se que madre Ni Ni Simplemente nada Simplemente es eso Nada mas Asi que este Pues este es el proyecto Mas adelantito Ahorita mas adelante Voy a irme para el simulador Les voy a enseñar Como la atornillo En mi caso Porque como ven Ustedes saben Yo tengo mi palanca G27 modificada Tengo el tubo cromado Y tuve que adaptarlo De otra manera Para yo poder atornillar Eso y poder jugar con esto Pero para ustedes Si ustedes tienen Su volante G27 Con su perilla Usted lo que tienen que hacer Quitar la bolita Meterlo Atornillarlo Y tan simple Pero en mi caso Es diferente Eso lo van a ver Ahorita mas adelante Para este Para que vean como Como yo lo tengo En el simulador Y como funciona Que ahí es donde Si van a ver realmente Que pues yo hago Los cambios Los altos y los bajos Con esto Y la verdad Es una sensación Bastante No cómoda Osea es cómodo Pero te da una sensación Que realmente Tu estas pues tocando O manejando Un puto camión Y la verdad Yo me quedé fascinado Con esta madre Yo mismo me Me descontrolo Esto se va a descontrolar Y este Y la verdad Esta bastante chingón El precio Ustedes van a decir Oye pero cuanto cuesta El precio Todavía no lo voy a sacar Este Porque tengo que checar Todavía envío Y dependiendo A que país sea Ya el envío No es que yo ponga El precio Yo simplemente Voy a poner el precio De mi De mi trabajo Que es esto Y este Y pues tengo que Checar todavía Cuanto Cuanto cobran envío Para poder mandárselos Ustedes Ya si ustedes Son de Colombia Si son de De España O son de México O de cualquier otro país Todo esto se va a mandar Todo esto lo va a mandar Para cualquier parte Pero tengo Tengo que checar Todavía eso Para ya poder sacar Un precio ya total Y si ustedes Pueden comprarlo O les gusta el precio Bueno pues Lo compran Como esto lo van a tener Bueno Yo por el momento Tengo una página De En Facebook Que el link Está aquí en mi canal Yo voy a dejar el link Se van a esa página De Facebook Y ustedes me mandan Un mensaje Y ahí yo les voy A decir Cómo Se puede hacer el pago Y esto ya saben Que seguro No es No es este No es robo Ya saben Que lo mío No son Andar haciendo Pues tonterías O sea Lo mío es serio Y este Y pues si Así que por el momento Lo va a parar Por aquí Y más adelantito Les grabo El otro El otro video Enseñando Cómo funciona En el simulador Entonces este Pues denme un chance Y Más adelantito Verán el otro video Y aparte Como les digo Voy a hacer Los otros Los otros proyectos Que tengo Que son este Pues las cajitas Con botones También se van a vender Pero por el momento Estoy ahora sí Que en producción Estoy armando Todo esto Para ya tenerlo Listo Y la gente Que quiera Pues Adquirir esto Bueno pues Yo lo puedo mandar Pero por el momento Como les digo No puedo sacar precio Porque tengo que checar Todavía eso Todavía estoy Checando todo eso Todo ese despapalle De envío Pero este Pues si Este es el proyecto Este es la Este es el pomo Así es como queda Aquí no se aprecia Un poquito bien Pero ya en el simulador Lo van a ver mucho mejor Pero ahorita Es para que vean Que esto funciona Vamos a hacerlo de nuevo Ya saben que ustedes Se van Una vez conectado Esto Ustedes se van Opciones Se van a controles Y aquí Esto va a estar Pues vacío Aquí ustedes Tienen que asignar USB Gamepad Una vez ahí Se van para abajo Y a ustedes Esto lo configuran Como ustedes quieran Con su volante Pero aquí A donde dice Selector palanca Cambios 1 Pues tienen que asignar Un botón Como ven Se acaba de asignar En el 2 Asignar el otro Y eso es todo Ya está asignado Se salen Y a jugar Se ha dicho Eso es tan simple Y tan sencillo Como les digo No tienen que Salirse del juego No es que tengan Que salirse del juego No es que tengan Que salirse del juego Ni que tengan Que venir aquí En American Truck Simulator Y que tengan Que venir Aquí a configuración Ni que tengan Que cambiar Este Códigos Ni que copiar Ni que tienen Que ir a este Aquí a De esta O sea Nada de eso No tienen que hacer Absolutamente nada Ni que en profiles Ni que tienen que venir Ni que cambiar Este Ni que cambiar Nada de estos códigos Absolutamente nada Nada de nada Simplemente Es conectar Su 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 cable USB Entran al juego Se van opciones Controles Asignan su USB Gamepad Se van para abajo Asignan sus botones Y listo No hay que hacer más nada Y cada vez que entran a su juego Va a estar Exactamente igual Y algo que si me gustó De esto también Que este Que una vez que ustedes Ya estén en su juego Y tengan conectado Su 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 Y asignado los botones Y ustedes están jugando Y por desgracia O por Por mala suerte Se llega a desconectar Su cable USB De su Pomo No importa Lógico que De ahí va a dejar de funcionar Porque se acaba de desconectar El cable USB Y si ustedes están en el juego Pues no va a funcionar No va a trabajar ¿No? Lógico Pero si ustedes vienen otra vez Estando dentro del juego Y vuelvan a conectar su cable USB Vuelve a funcionar exactamente igual Sin salirse del juego Así que Yo por lo mientras Le paro por aquí Y más adelante Hago el video en el simulador Para que lo vean Un poquito mejor Así que Nos estamos viendo Un poquito más adelante Un poquito más adelante ¡Gracias!